hola qué tal mi queridos suscriptores de youtube bienvenido a su canal miguel tech hoy les mostraré a cómo quitar la contraseña como formatear una tablet lenovo de la que dio el gobierno aquí en república dominicana pero de igual manera funciona también para todos como formatear como eliminar una contraseña que hayan puesto que se le hayan olvidado recuerden si este vídeo le gustó le sirvió denle like activen la campanita comenten compartan con sus amigos miguel tech rd que empecemos para ello vamos a agarrar apagamos nuestra tablet es fácil es súper fácil apagamos apagamos la tablet es la que dio ahora el gobierno de pública dominicana entonces qué vamos a hacer vamos a presionar vamos a presionar power volumen menos y volumen más hasta que nos aparezca la pantalla el menú de de formateo vamos empecemos power volumen menos y más power volumen menos y más soltamos y aquí está bien que fácil vieron que fácil ahí nos manda al menú entonces con los botones volumen menos o sea con el del volumen menos lo desplazamos hasta la opción bien como yo le voy dando y va cambiando hasta la opción uy pirata 4 y rex eso sí entonces con el botón de power con este confirmamos que le damos casi que sí le presionamos bajamos otra vez con el de volumen menos y le damos al botón de power y aquí empezará a hacer el borrado aquí está el borrado le parecerá esta pequeña letra debajo dice data will be complete ahora le damos al power y esperamos que suba nuestra nuestra tablet recuerden suscribanse y compartan Miguel Tech RD disculpen la olla de la nevera que suena como un avión la voz suena más baja que la nevera esto es una de las del gobierno de la república dominicana educación no tiene que ser exactamente eso también sirve para este mismo modelo el túnel de nuevo m bien también más adelante le mostrará cómo eliminar la cuenta de google en dado caso que suba con una cuenta de recuperación de fábrica si este vídeo les fue útil recuerden suscribanse comenten activen la campanita y denle like amiguetech rd voy a adelantar el vídeo para que no se haga tan largo lo cortaré una vez hayamos terminado de formatear nuestra tablet así subirá en inglés y en español recuerden esta es una tablet de nuevo de la que dio el gobierno de república dominicana recuerden su crianza y compartan miguetech rd hasta la próxima gracias 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 gracias